Hola Tony, espero que estés pasando unas lindas vacaciones. Nos dijeron la gente de la colonia que le podíamos escribir cartas y que nos podías responder. Ojalá te llegue esta y nos puedas escribir pronto. Acordate, como siempre dice tu madre, de cuidar la ropa y no comer con las manos. Hacenos quedar bien, hijo, por favor. Acá en casa hace calor. Yo vuelvo de la fábrica a la tarde y lo primero que hago es mojarme con la manguera en el patio. Cucho está todo el día echado. No quiere moverse por el calor. Y duerme al lado de tu cama, aunque no estés. A veces ladra para pedir comida. Mira, supongo que te extraña. Qué bueno que puedas meterte al mar. Meterte bien hondo. Y nadar mucho. Me gustaría mucho estar ahí con vos y conocer también el mar. Espero que podamos ir juntos con tu madre y tu hermano otro verano. Supongo que jugarán al fútbol. A lo de River, acordate y demostrales quiénes son los mejores. Y hacerles un gol de palomita. Como lo de Severino Varela, nuestro ídolo. Te queremos mucho, papá. Papá, llegamos hace unos días. Estamos bien. Todos los días nos despertamos a las 7. Desayunamos, pisamos la bandera, después hacemos gimnasia, almorzamos, vamos al mar, hacemos muchas cosas y nos vamos a dormir. El primer día fuimos al mar, pero no llegué a meterme. Solo lo vimos, porque era casi de noche y hacía frío. Pero al día siguiente nos metimos. Estuvo muy bueno. Les dio hace bastante calor, pero de noche hace frío y hay que abrigarse. Tranquilo, no estoy comiendo con las manos. Además, acá nos dieron ropa a todos. No ensucié la mía. Un día nos dejarán jugar al fútbol. La mayoría son de River. Pero hay uno de Temple Light y dos de Grano de Córdoba. Después también hay 5 de Racing, como 7 de San Lorenzo y unos 3 de Independiente. Y los demás son de Boca. No hice ningún gol porque jugó a Defensor. Así que veo difícil lo del gol de Palomita. Toño. Hola, querido Tony. ¿Cómo estás? Es extraña la casa sin tu presencia, pero nosotros acá nos alegramos mucho por esta gran experiencia que estás teniendo. Tu hermano está muy bien. Pregunta mucho por vos. A veces se aburre, pero también hace cosas con los chicos del barrio. La vereda y el patio de casa son ambientes por los que circulan libremente varios de ellos. Pedro, Julián y también alguna de las chicas, como las dos Julias. ¿Cómo está el clima? Dicen que en el mar siempre hay mucho viento. ¿Cómo es el mar? ¿Y las olas? Me imagino que debe gustarte mucho. Por favor, tené mucho cuidado de no meterte muy hondo, ¿eh? ¿Es lindo el cuarto que te tocó? No sé por qué me imagino que tiene una ventana amplia, que quizá dé a un pino o a un árbol. ¿Estás pudiendo leer? Me dijo papá que ya te mandó una carta, pero no hemos recibido tu respuesta aún. No sabemos si te llegó. Bueno, querido hijo, acá te extrañamos y esperamos con ansia tus noticias postales. Que disfrutes mucho y aproveches esta experiencia que te da la vida. Un abrazo muy grande de quienes te queremos mucho. Mamá, papá y tu hermano. Mamá, yo también extraño a Pancho. Le mando un beso. Como ya le dije a papá, de día hace calor y noche frío, pero es verdad que hay viento. El mar es muy lindo. Ayer hubo muchas olas, pero hoy no tantas. Me meto con cuidado y no muy hondo, tranquila. El cuarto es hermoso. Hay una ventana no tan grande, pero sí de un árbol. Lo comparto con siete chicos. Nos voltamos bastante bien y le hacemos caso a los profesores. Hace unas noches armamos unas carpas dentro del predio. Fue divertido, aunque tardamos mucho en armarlos. Otro día vinieron nuevas personas con unos aparatos enormes para filmarnos. Nos decían que no miremos, pero no podíamos dejar de mirarlos todo el tiempo. Después los profesores nos dijeron que era una filmación que se va a ver en el cine. También hay muchas chicas. Están en otro lugar, pero a veces las vemos. Les gusta cantar y son divertidas. Mamá, por favor, decíle a papá que él le hizo un gol a uno de arriba, pero no de palomita. Saludos, Toni. 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 Gracias.